hola qué tal mis amigos hoy les estoy hablando sobre el tic tac simons challenge como pueden ver en el vídeo el proceso de preparación compre una bolsa decimos en su supermercado local o en algún sitio web agréguele agua limón y déjelo en agua hasta el día siguiente y luego lo licúa y sabe un poco raro en lugar de hacer todo este proceso toro life changes dlc tiene náutica simons un suplemento dietético la caja tiene 30 paquetes de gel de vitaminas minerales y super alimentos ya preparados para usted nuestro simons tiene musco de mar islandés fruta dragon exótica coco refrescante aloe vera orgánico para realizar tu pedido aquí está mi link haz clic donde dice compra en mi tienda tlc